Bueno, seguimos en este día 2 y estamos con Ingeniero Edgardo Sosa, que es candidato a intendente también por nueva dirigencia dentro del Frente para la Victoria, en esta recta final, como la hemos denominado. Ingeniero, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Buenas noches. ¿Qué tal, Marco? Muy buenas noches. Bueno, muy agradecido por esta invitación. Bueno, ¿a qué se apunta en estos últimos momentos? Bueno, nosotros estamos, en primer lugar, terminando de hacer las visitas de los vecinos que nos invitan. Lógicamente que se empiezan a definir los aspectos de logística para las elecciones. Estamos esperando desesperadamente los votos, pero les adelanto que el nuestro es azul, todo el tramo que es Frente para la Victoria, y los segmentos que son de intendente y concejal son de color verde. Bueno, una coincidencia agradable con los colores que hemos elegido en fuerza vecinalista y son las banderas que llevamos desde hace dos años a la fecha. Antes el voto no era de ese color, el de nueva dirigencia era celeste y blanco. Y ahora, bueno, una cuestión de casualidad y tal vez también una decisión divina, digamos, de color verde. Claro. Esta no es una predicción personal, sino más bien algunas cositas que hemos charlado con gente inclusive de afuera. Pero ha llamado la atención esto de un modelo vecinalista, en donde las cosas decidan de afuera hacia adentro en una gestión de gobierno. Bueno, ¿todavía falta punir algunas cosas o cómo...? Bueno, no hay un modelo perfecto, pero el nuestro está muy bien desarrollado, tiene muchos años de preparación, hemos calibrado ya desde la época de Patricia Arach, ya se vino haciendo algunas prácticas insinuando un modelo vecinal. Y después los dos municipios que yo estuve, como Secretario de Obras Públicas, en el caso de la capital, se hizo una modelación en Alto Comedero. Y después en Palpalá se hizo en los barrios Antártida, Argentina y San José. Y bueno, ahí uno empieza a ver que la participación vecinal ayuda mucho a la gestión, a la transparencia. El vecino participando acompaña más a la gestión municipal. Y hoy, bueno, hemos desarrollado un modelo que se desarrolle, digamos, o que se aplique a lo largo y a lo ancho de la ciudad. Estamos ya decididos a instalar las delegaciones municipales en Santo Domingo. Hoy hemos hecho caminata por allí y es uno de los puntos que más agradó, digamos, en nuestra propuesta. Y también en las pampitas. Después la elección de funcionarios es distinta a los modelos que hasta ahora hemos vivido, incluso en los cuales yo participé, porque hay muchos de los funcionarios que son elegidos por los propios centros vecinales. Los delegados en su primera instancia, tanto de Santo Domingo, lo eligen los presidentes de la zona de influencia, son cinco. Entre ellos deberán ponerse de acuerdo y ver cuál va a ser el delegado en el primer año. Y en las pampitas de igual forma. En los sucesivos ya el delegado municipal se elige por la votación de la gente. Las obras se eligen por la votación de la gente. El intendente incorpora esas obras al presupuesto y los concejales deben darle un formato legal a través de la aprobación del presupuesto. La ordenanza tributaria ya la tenemos totalmente calibrada y desarrollada. Y bueno, hacemos una reducción bastante importante de la cantidad de funcionarios respecto a la actual gestión, casi un 47% de reducción. Y de los cuales casi un 20 o 25% lo ocupa el vecinalismo. Y me parece que hay condimentos que lo hacen y lo destacan al modelo vecinal, porque por primera vez en la historia el vecino también va a elegir lo que llamamos obras no estructurales, como son el nombre de las calles, el nombre de las plazas. No es posible que un concejal se ilumine y coloque el nombre de un vecino en un barrio y en una cuadra donde ese concejal no vive. Me parece injusto. Por allí se nos ocurren nombres muy extraños por algunas calles y después el vecino que vive en ella tiene que andar averiguando quién es el agraciado con ese nombre. Me gustaría poner nombres de calles de personas destacables de las ciudades vivas Yo siempre he dicho que los homenajes se deben hacer en vida. No se puede siempre pensar cuando ya falleció y se le descubren las bondades de esa persona. Hay muchas personas que hacen un esfuerzo en la ciudad, en la producción, en la educación y demás y merecen que la tengamos ya registrada como historia de la ciudad. Hoy, por ejemplo, lo felicité a Tófolo y a la familia por la donación, no donación, por la posibilidad de que el cuartel de bomberos tenga un lugar y que ellos tan generosamente hayan cedido un espacio. Después de esa bala, no sé si hubo alguien con tanta generosidad, más allá de que no es una entrega todavía directa, pero es una facilitación para que Perico tenga un cuartel de bomberos y también quiero felicitar a Sara Zayago por este hecho. ¿Quedó la sensación de que no se le dio mucha importancia a esto? A mí me parece que es algo muy importante. Hay muchas cosas en la ciudad que no... O sea, está tan deformada la institucionalidad en la ciudad que una cosa tan importante como esta no ha tenido el eco como lo tuvo cuando se habilitó el cuartel de bomberos en Palpalac, al acto que yo asistí siendo funcionario provincial. Pero bueno, esas son las cosas que también debemos ir cambiando porque estos hechos que son trascendentes deben tener la participación de la comunidad y deben tener el realce y la importancia que debe tener porque ante un siniestro el cuerpo de bomberos, la verdad que me sorprendió en equipamiento, me sorprendió en capacidad. Y hablé en el acto, porque me han invitado que los que haga, dé una palabra, lo hice como ciudadano, como ciudadano he sido agradecido a todos los actores, al que se dio el espacio, a Sarita que es la que dio el formato de este cuerpo, a todos los chicos que se han preparado, la verdad que me sorprendieron tantos años de preparación. Así que la verdad que esas cosas son las que agradan, a mí me satisfacen. Y bueno, hay muchas cosas como esas que debemos ir construyendo. La delegación municipal va a ser un acto fundamental porque es el hecho de descentralización más importante que va a tener la ciudad. Y después la descentralización hacia los centros vecinales con la constitución de los consejos asesores barriales. Y bueno, le vamos a devolver al vecino el protagonismo que nunca debió perder. Y que bueno, no sé, en algún momento se le fue quitando, hasta hoy decidir de un solo lado y el vecino recibir obras que a lo mejor por allí no son las prioritarias, ¿no? Muchas veces uno escucha, antes que esto hubiera sido mejor esto. Y bueno, eso que indica que tenemos que escuchar al vecino. Y yo he aprendido hace muchos años a escucharlo. El 100% de mis ordenanzas cuando fui concejal fueron reflejo de lo que me han dicho esos miércoles de reuniones. Y he aprendido ese camino. O sea, he participado en el vecinalismo siempre. Y me parece que por allí es un camino que debemos elegir también para transparentar una nueva gestión. Claro. Hablando de eso de transparentar, en varias oportunidades habló de corrupción, de hechos de corrupción. Inclusive que hay a veces gente que es corrupta. Ahora, su modelo, ¿cómo combate esto? En primer lugar, lo primero que tengo que hacer es instalar el boletín oficial. El boletín oficial es una herramienta fundamental para la transparencia. Desde la compra de una simple cosa a través de un concurso... Que está legislado lo del boletín, ¿no? No, el proyecto lo presenté yo, nunca fue aprobado. Hay una ilegalidad en todas las ordenanzas vigentes, porque una ordenanza es aplicable después de haber sido publicada en el boletín oficial, el 99%, para no decir el 100%, porque yo no estoy seguro si antes de mi gestión como concejal se hizo alguna vez, pero en el periodo de mi gestión no hay ni una ordenanza publicada en un boletín oficial que el único vigente es el de la provincia. El de la provincia, sí, sí. Bueno, una vez que se publica, entra en vigencia una ley o una ordenanza. Anteriormente se publicaba... Yo creo que sí en el boletín de la provincia. De la provincia, claro. Pero bueno, eso tenemos que corregir, y allí hasta el privado vuelca la información de sus operaciones. Entonces, lo primero que hay que hacer es el boletín oficial. En segundo lugar, hay que avanzar rápidamente desde el 26 de octubre con las votaciones en los barrios para construir el presupuesto 2016, donde el vecino sepa la obra elegida, la que se va a hacer, sepa el monto, se ponga a disposición las carpetas técnicas antes del 31 de diciembre, cuando ya se visualice y el vecino vea que esa es la obra que se va a hacer con distintas consideraciones en material y mano de obra, en todo barrio hay un maestro mayor de obra, hay un arquitecto, un ingeniero, o alguien que entienda, un idóneo, y es bueno que se revea, ¿no es cierto?, que se vea la inversión, que se sepa, incluso hay un decreto, yo te cuento, Marco, que voy a ser muy respetuoso, un decreto que emitió Eduardo Fenner en el 2014, que me pareció extraño, me pareció un mensaje a todos los intendentes, no solamente el de Perico, a todos. Cuando un gobernador saca un decreto donde pone los topes para las licitaciones y concursos, y lo saca a través de una herramienta que es un decreto acuerdo, que significa un decreto ley, ¿no es cierto?, porque firman todos los ministros, está diciendo, mire muchachos, hay mucha, mucho aroma a corrupción, esta es la norma que hay que seguir. Bueno, vemos que en algunos municipios se ha respetado, y en otros no, en este municipio no hay una licitación hecha, la de los pavimentos, por ejemplo, jamás fue publicado en un diario, si no hay boletín, revisé el boletín provincial, no está, y en los diarios tampoco estuvo, entonces esa licitación no se hizo. ¿Te das cuenta? Y eso es lo que nosotros no podemos atravesar, esa es la historia que nuestro modelo está dejando atrás, para ser claro y para que la comunidad me entienda, yo no busco dinero, si no, no estaría abandonando mi consultoría en Naciones Unidas, yo estoy en FAO, yo creo que estoy en búsquedas de gloria, con todo un equipo, y que mi pueblo tenga desarrollo, y que se acuerde bien de mí, en el poco tiempo que yo voy a estar, porque nosotros una de las primeras verdades es el renunciamiento a las reelecciones indefinidas, en pro de que el modelo no acepta un modelo de larga duración, estos modelos que ya se aplican en otros lados, se deforman y se pierden, es una herramienta que no podemos perder, por otro lado una decisión personal, y además un respeto a la militancia, yo hoy puedo decir que tengo mucha militancia, muchos jóvenes trabajando dentro del modelo vecinal, y ellos aspiran a ser intendentes, si yo me perpetuo, su historia está acabada, porque me parece a mí que no va a haber militancia que pueda aspirar al máximo cargo de la ciudad, entonces si uno sabe que va a estar y se va a ir, esos militantes se van a preparar, y yo insto desde hoy a que se preparen, y que se preparen por el camino del vecinalismo, ya que el modelo es vecinal, y que empiecen a entender a su vecino, a su barrio, y después se transforme en dirigente del modelo, y sea intendente, yo me gustaría que muchos de los chicos que están empezando a preparar, digamos, aspiren desde ya, sabiendo de que sus actuales candidatos, por ahora, y bueno, tengo mucha fe de que nos va a ir bien, y que su intendente va a estar el tiempo perentorio que estipuló, y que bueno, como yo te comenté, nosotros no solamente fue una decisión pública, sino que lo hemos hecho ante escribano público, y bueno, hoy ya lo hemos entregado a los párrocos y a los pastores, para que hagan el custodio de este modelo, y son las 20 verdades del modelo, que una de las, la primera verdad es el renunciamiento a las elecciones indefinidas, pero están todas las acciones que en los 4 años de gestión vamos a desarrollar, cualquier ciudadano, está recibiendo, todos los ciudadanos están recibiendo una copia de esto, y bueno, puede reclamarnos junto con los pastores y los párrocos que van a ser custodios de esto, el incumplimiento de alguna de las elecciones. Hoy, por ejemplo, hablando en Santo Domingo, bueno, la verdad número 8 es la creación de la delegación municipal en Santo Domingo, y les dije, si en el primer año no lo instalo, ustedes ya me pueden reclamar en las asambleas vecinales que vamos a hacer, y esto me va a dar a mí la obligación de tener un ritmo muy interesante, porque son 120 obras por año, hasta 600 mil pesos cada una, 3 más o menos por sectores barriales, yo quiero aclarar que los consejos asesores barriales por allí agrupan dos barrios, como el caso del Eva Perón con el Libertad, porque el Eva Perón tiene media manzana, entonces tengo que hacer, compartir el esfuerzo económico para que no haya una desventaja con otros barrios más grandes. El modelo está perfectamente diseñado, está perfectamente calibrado, con los centros vecinales, hay muchos que yo pido y sigo pidiendo que no se manifiesten, porque yo necesito el presidente del centro vecinal más atento a sus vecinos que a mí, en mi modelo no calza esa relación laboral entre el presidente y el intendente, me gusta más el presidente elegido y que defienda a los vecinos, yo defenderé la ciudad, por eso no quiero que sea el presidente obsecuente del intendente, ni el intendente obsecuente del gobernador, podemos ser amigos, como yo soy con Felder, como soy con Arenas, o con Aizama, con doña Filomena Ortega, pero ellos tienen que defender los barrios y yo los voy a respetar tremendamente, porque eso también puede provocar defectos en mi modelo y no queremos que eso ocurra. Claro. Hablando de esto de las autoridades provinciales o dirigentes del Frente para la Victoria, ¿cómo está su relación con los mismos? Obviamente el apoyo es para Fellner Scioli, se han visto en los spots, el apoyo de Germán Fellner, de Guillermo Schnopek, ¿cómo está esto también? No, mis relaciones siempre han sido buenas, yo soy un peronista rebelde, no solamente con él, tuve rebeldía también con un jefe que tuve a nivel nacional, que fue Aníbal Fernández, pero siempre creo yo que hemos coincidido al final de que esa rebeldía tenía razones. Yo defiendo la doctrina justicialista y a veces el hombre peronista, digamos, por ahí se desvía en algunos aspectos, o sea, al perder las banderas de la justicia social me pareció equivocado. Me parece a mí que por allí abandonar los barrios, al vecino y demás, tampoco va en sintonía con lo que dicta la doctrina justicialista. El justicialismo es mucho más potente y mucho más, no sé, rico de lo que hoy se practica. Entonces, por allí eso nos distancia. Yo te digo, por ejemplo, cuando estuvimos con Marti Arena, él empezó con cuatro centros vecinales. Yo, estando en la Secretaría de Gobierno, José Luis Marti Arena terminó trabajando con 95 de 120 centros vecinales que en ese momento había en Capital. Entonces, evidentemente, la participación también es una gran herramienta que tiene el justicialismo. Y después la búsqueda de trabajo digno, ¿no? O sea, yo he sido secretario de Desarrollo Social, he tenido que poner en juego muchos planes en la ciudad, fui el que trajo el trueque cuando la situación del 2001 era tremendamente dura. sabía perfectamente que si no se corregían algunos parámetros de la ciudad, la clase media iba a reaccionar. Hicimos un encuentro con muchos secretarios, incluso con funcionarios nacionales, donde hemos discutido y no habíamos adelantado a lo que ocurrió en diciembre del 2001, porque la clase media, cuando reacciona, iba a reaccionar violentamente. O sea, sabiendo todo eso, sigo sosteniendo que los planes son bases de cualquier modelo, pero el trabajo digno es lo que debemos buscar. Los justicialistas, fundamentalmente, y hoy seguramente todos los candidatos, incluso de otras fuerzas, también hablan de lo mismo. Pero el justicialismo tenía el trabajo como pilar en la búsqueda de la dignidad de la familia y del hombre. Por eso tomaré los planes sociales como base. Ya hemos diseñado un programa de cooperativas tanto en producción como en construcción. Dignificaremos a la familia, le pagaremos los 8.200 pesos que tipula el programa nacional y no los 3.500 que hoy se le paga. Queremos que esas cooperativas crezcan como pequeñas empresas. Y todas las obras del municipio, las que no tenga que licitar por una cuestión de condición nacional que imponen, lo haré a través de cooperativas. Y la gente de mi pueblo va a tener trabajo. Yo voy a tener más de casi 2.000 personas en movimiento a través de este modelo. Las obras licitables, como el caso del plan director de desagos pluviales, lo haré a través de la licitación porque lo exige la Nación. Pero también me va a permitir equipar el municipio. Así que, te digo sinceramente, el diseño de los primeros 100 días es mucho más interesante y potente que las 20 verdades, que es la guía de los 4 años de gobierno. Claro. Ingeniero, le agradecemos la visita. No, Marco, el agradecido soy yo. Y bueno, la verdad que lo último que te quiero decir es que nosotros vamos a hacer una caminata mañana. Así que todos aquellos que compartan el modelo, que se sientan cómodos con él y vean que acá está el futuro, les pido personalmente que nos acompañen en esa caminata. Tenemos que manifestarnos a favor de este modelo y lógicamente para que nos podamos tener un contacto más directo con aquel vecino que usualmente no participa de las caminatas, pero para nuestro proyecto es muy importante que nos acompañen, ¿no? Bueno, gracias otra vez. No, gracias a vos. Bueno, el ingeniero Eduardo Sosa estuvo con nosotros. Tengo pausa enseguida al siguiente invitado.